Se ha cambiado mucho aquí la cosa ya. Coloca los pies, Juan Pedro. ¿Cómo? Notas el peso de la goma, ¿verdad? Sí. Pues estás notando casi el peso de toda la goma, tío. Vale, todo está ok. Tú quieres tocar agua, ¿verdad? Sí. No lo sé, pero... 76. Vamos allá. Espera, espera. La grabación. Referencia para la edición. A ver, Josepito. ¿Cómo sabes que tienes que... Llega para acá, que te vea bien la cara. Qué guapo estás, chaval. La hormigón era santa de nuevo. Qué huevo. Y... ¿Cuánto huevo? De acojonado. Todo listo. Esto está listo. Aquella cuerda está lista. Vamos allá. Tres, un, dos, uno... ¡Eso! ¡Vamos, hormigón! ¡Agua, agua! ¡Olé! Olé! ¡Vamos allá. ¡Vamos allá! Tres, dos, uno... ¡Eso! ¡Eso es adverso! ¡De acojonado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso es adverso! ¡Tres, dos, uno! ¡Olé! ¡Ese hormigón! ¡Juan Pedro, no tienes! ¡Ope, ahora bajamos la bobina! ¡Juan Pedro, está fría! ¡Para, para, para! ¡Que está cogiendo vueltas! ¡Un mal partido! ¡Utilita los brazos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Pero, despacito, despacito! ¡Pero, despacito! ¡Pero, despacito! ¡Vive ahí la F! ¿Se la activas? ¡Olé! ¡Gracias!